Desde hace mucho tiempo Un nudo en mi garganta No me deja decirte No me deja decirte Hazme olvidar a la mujer que me dejó Me ha herido este corazón Hazme olvidarla, por favor, te pido amor Y en el vacío que dejó en mi corazón Por favor Ahora estás callada Mirándome a los ojos Tu cálida mirada dice más que mil palabras Te quedas recostada Dormida entre mis brazos Quisiera yo decirte Quisiera yo decirte Hazme olvidar a la mujer que me dejó Me ha herido este corazón Hazme olvidarla, por favor, te pido amor De en el vacío que dejó en mi corazón Oh 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 Este corazón Hazme olvidarla, por favor, te pido amor En el vacío que dejó en mi corazón